Se cumplió con la octava fecha del torneo nacional de la primera C en el eje cafetero y Atlético Cartago asumió el liderato del grupo D, el mismo que ostenta junto Macías Fútbol Club, mientras que Atlético Santa Rosa y Tigre del Quindío comparten la punta en el D2. Los resultados del fin de semana dejaron a Manizales Fútbol Club con un revitalizante triunfo de visitante ante Alianza La Tebaida, dos goles a cero. Atlético Cafetero hizo respetar su patio goleando 4 por 0 a Andrés Escobar, Atlético Cartago ganó de visita 2 a 0 a Macías Fútbol Club y finalmente Atlético Arabia se impuso 2 por 1 a la cantera. Así las cosas, en el grupo D, los líderes son Atlético Cartago y Macías Fútbol Club con 19 puntos, tercero marcha Manizales Fútbol Club con 18, cuarto es Atlético Arabia con 11, quinto Atlético Cafetero con 8, la cantera de sexto con 7, Alianza La Tebaida de séptimo con 5 y cierra Andrés Escobar con 4. Las cuentas son que en esta segunda ronda vamos a ganar todos, la idea es ganar todos, sumar los 21 puntos que tenemos que sumar de los 7 partidos y terminar de primero, tenemos que ir a Cartago a ganar, tenemos que ir a Macías a ganar y eso es lo que tenemos que seguir cosechando para poder entrar a la reta final un poco más fuerte. En el grupo D2, Semillero Salamina cayó en casa 5 a 3 ante Fair Play, La Tebaida logró una gran victoria 3 goles a 2 sobre Acción Cívica como visitante, Mario Jiménez goleó a domicilio 4 por 0 a Latino Sport y los líderes Atlético Santa Rosa y Tigres no se hicieron daño y empataron a un gol en el municipio de las Araucarias. En esta zona, los líderes son Atlético Santa Rosa y Tigres con 18 puntos cada uno. El tercer lugar también lo comparten Mario Jiménez y Fair Play con 14 unidades cada uno. Quinto es Atlético La Tebaida con 9, sexto Latino Sport con 7, séptimo Semillero Salamina con 4 y Sierra Acción Cívica en el octavo puesto con 3 puntos. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. La organización de la carrera de ciclomontañismo La Leyenda del Dorado presentó lo que será la leyenda Siris Caldas que se desarrollará en las inmediaciones del municipio de Palestina y que contará con más de un millar de participantes según lo confirmó su gerente Diego Velásquez. Ya listos con la logística, con todo, resaltar aquí obviamente el apoyo de la gobernación de Caldas, la institucionalidad en el departamento que sin ellos es imposible realizar este tipo de eventos, pero pues muy contentos con la participación, tener cerca de 1500 corredores en una competencia en el departamento de Caldas, digamos en un momento como el que ha vivido la humanidad, pues digamos que es sumamente atractivo, sumamente halagüeño para el departamento, el poder dejar una derrama económica en este fin de semana nos tiene a nosotros muy contentos. Los trazados de la leyenda Siris Caldas han sido pensados en todos los tipos de deportistas y aficionados, entendiendo el crecimiento desbordado de practicantes del ciclismo de montaña. Esto es una locura, yo en algún momento alguien me estaba haciendo una entrevista y les dije, miren, no existe ningún deporte en el mundo que esté creciendo a la velocidad de la bicicleta, todos los días en el mundo nace un evento distinto de ciclismo, sea para profesionales, sea para aficionados, lo que sea, pero al ritmo en que está creciendo el mundo alrededor de la bicicleta es una cosa increíble. Piensen que en 75 kilómetros están haciendo casi 2.400 metros de ascensión. Entonces, para los que van a estar en la parte competitiva van a tener mucho donde darse en candela, van a tener mucho donde disputar una competencia, sufrirla como se debe hacer a la hora de uno hacer competencia. Y para las personas que están iniciando en esto van a tener una travesía cómoda, con muy buen desplazamiento, con muy buenas carreteras, paisajes espectaculares alrededor del paisaje cultural cafetero, de manera que yo creo que todo se amalgama para que tengamos un evento maravilloso. Finalmente, los practicantes del mountain bike en bicicleta asistida también tendrán su espacio, dado el auge de este tipo de deportistas. Es que hoy casi prácticamente todas las marcas del mundo están mutando la mitad de su evento hacia eso. Entonces es imposible no hacer inclusión de ellos, porque es demasiado. Miren, en Cali, que fue la primera leyenda series, nosotros tuvimos únicamente nueve participantes. Aquí lo triplicamos. Son 27 participantes los que vamos a tener. Y yo creo que la leyenda del dorado de la carrera de siete días va a tener cerca de 56 corredores en bicicleta asistida. Entonces, ¿cómo abstraernos de eso? Necesariamente hay que darles el espacio y hay que darles la inclusión. La competencia se llevará a cabo el próximo domingo 3 de julio. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Los 1.500 pedalistas inscritos en la leyenda series Caldas encontrarán las mejores condiciones de la ruta y un recorrido diseñado para toda la familia que disfruta de este tipo de eventos. Bueno, es una carrera, como lo mencionamos, para aficionados, aunque digamos que solo para aficionados tenemos personas que son muy competitivas, entonces vamos a tener un muy buen espectáculo. Tenemos personas en las categorías como abierto masculino, máster 30 y 40, que son muy competitivas, es un excelente escenario para este tipo de deporte. Tenemos 70 kilómetros para carrera, 46 para travesía, entonces es un espectáculo ver esto, es un evento para toda la familia, vamos a tener partida y llegada en La Rochela, en Confa, entonces bienvenidos todos, eso es un espectáculo deportivo y a los que disfrutamos el MTB todavía más. La convocatoria ha sido masiva y los deportistas de diferentes regiones del país llegaron para engalanar el recorrido que tendrá salida y llegada en el sector de La Rochela. 36,5% más o menos tenemos de Caldas, diferentes municipios, no solo Manizales, diferentes municipios, después de ese porcentaje que tenemos de Caldas, la participación más grande está de Bogotá y la sabana de Bogotá y después tenemos Valle del Cauca y tenemos una buena participación de Popayán, también de Antioquia, entonces tenemos de todo un poco, la verdad, está bastante variado el número de participantes de esta ocasión. Además de la consolidación de la marca de la leyenda y del departamento de Caldas como destino para deportes de montaña, las series tendrán un gran impacto en la reactivación económica de la región. El impacto económico lo proyectamos a 2.000 a 2.200 millones, eso lo proyectamos basado en lo que fue el evento, por ejemplo, en el Valle del Cauca el año pasado, nosotros hacemos siempre una encuesta, o sea, no son números al aire, hacemos la encuesta de lo que la persona se gasta más o menos por día, cuántos días están y con cuántas personas nos acompañan más o menos, entonces estamos calculando un gasto por persona de los que asisten de 300.000 pesos por día desde el viernes hasta el lunes y más o menos 4.000 personas, 1.500 corredores que vienen con dos o tres personas de acompañantes. El primer gran evento de la leyenda series Caldas se realizará entre el viernes primero y el sábado 2 de julio en la expo que se cumplirá en el Centro Comercial San Cancio de Manizales.